Hoy le cantamos al rey del rey, sí señores, señores, al dueño de nuestras vidas Eres tú la unicarazón de mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que haces detener, oh Jesús Contigo en ti me has ayudado, mi salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón Tanto te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la unicarazón de mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que haces detener, oh Jesús Contigo en ti me has ayudado, mi salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús ¡Oh Señor, Señor, te alabaré, te alabaré, te alabaré, por siempre! ¡Oh Señor, te alabaré, le alabaré, te alabaré, mi buen Jesús! Oh Jesús, eres tú la esperanza que ande en detener. Oh Jesús, conmigo en ti me has ayudado, mi salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi hueldo. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, mi hueldo. Eres tú la única razón de mi adoración. Oh Jesús, eres tú la esperanza que ande en detener. Oh Jesús, conmigo en ti me has ayudado, mi salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Amén. Amén. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, mi hueldo. 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 ¡Gracias! 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 Hay momentos difíciles problemas un accidente natural para la familia de diferentes pasado durante este año pero Dios aquí nos tiene nos tiene con vida con salud con respirar el aire ministrios misterios y alabanza también durante este año se van a recorrer en diferentes lugares puede que el año pasado con lugares que en la opanacta hoy pero este año se van a conocer otros lugares a través de la ayuda de dios y este año que acaban comenzar esperemos que el chine rica 8 en el otro año no es hasta que se ven y porque ya que semanca que tantas hermanos quizás ojo en cubica pero in con un raje pero le pucna cuenta coloq la que seman ya que antier casi se van perder la cama más saliendo de una actividad shock y van llamar que la cama más ya que van perder y en la casa jesús vano pero gracias a dios hermanos de veras que las gracias siempre es para jesucristo y dios la rey en la palabra de dios dice dar gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros los hermanos que aquí van predicar gracias en los momentos difíciles pero a veces gracias en los momentos difíciles pero siempre las gracias sea siempre para el hermanos porque la rey pero somos porque fíjate no estamos desplegando tampoco leo con grito aunque leo con grito que acá al leer le iuani male y chomanic puede ser ko hay problemas puede ser kojón ko lik en este lugar kojik pale yabila pero taquén koan cantar al señor ministerio de alabanza en que hace rato cuando se va a cantar a los hermanos integrantes felices contentos pero puede ser otra gente que van a pasar hermanos puede ser otra gente que hay familia no sabemos pero el que conoce todo es el Espíritu Santo en este lugar le decimos al señor que le amamos hermanos cuantos aman al señor dicen amén han amado el señor hermanos hay aplausos a Cristo Jesús nos tiene con vida y con salud le decimos a él te vengo a decir te vengo a decir oh mi salvador escuchen que yo te amo a ti que yo te amo a ti con el corazón a una sola lo decimos con gozo hermanos te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad toda la verdad diga que te amo señor te quiero señor con el corazón con vos hermanos aplaudele mi herida rey de reyes ahora vamos a chilar y en tus dos manitas aplaudele rey de reyes sobre tu corazón te vengo te vengo a decir te vengo a decir oh mi salvador cándale a usted que yo te amo a ti que yo te amo a ti con el corazón te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad que te amo señor te quiero señor con el corazón yo quiero cantar yo quiero cantar de gozo y de paz yo quiero llorar yo quiero llorar de felicidad te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad que te amo señor te quiero señor con el corazón yo aleluya Te vengo a decir, te vengo a decir Con mi salvador Que Dios te amo a ti, que Dios te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te quiero Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, te vengo a decir no Yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Y toda la verdad Que te amo Señor, te quiero Señor Con el corazón Gloria a Jesús, que haya más aplausos a Cristo Jesús hermanos Gracias hermanos y hermanas Gracias hermanos y hermanas Ministerio de Alabanza, predicadores Hermanos y hermanas Gracias hermanos y hermanas Yo sigo adelante Yo sigo adelante En la obra del Señor En musical cantamos esta alabanza Ningún problema Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Pase 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 que le luchan, aunque con él. Tiene crítica, tiene enfermedades, problemas, sobre tu vida, hermano, hermano, yo sigo adelante. Yo también, papá, compadre de la paz del Señor, esta obra del Señor, era un servidito con todo mi corazón, aunque con luchan, quiero seguir y de papá, aunque con ruedas, venga lo que venga, pásame lo que pase, yo sigo adelante, solo dos ruedas de la mano, contigo quiero caminar, el saludo del Señor, chaname, chaname, aunque con luchan yo te reír, aunque con dolor, yo te reír, aunque con prueba, yo te reír, aunque con ruedas, yo te reír, chaname, chaname, aunque con luchan, yo te reír, Voy a luchar, pula la hueva, te alza, te va de malo Yo te seguiré, después de cada lucha, después de cada prueba Detrás de todo, día de la felicidad y el gusto No te dejaré y no me dejarás, no me dejarás No te dejaré y no me dejarás, después de la tristeza Tiene la calma, tiene la paz Aunque con lucha yo te seguiré, aunque con prueba Yo te seguiré, después de cada día El sueño que empieza Yo te seguiré, yo te seguiré No te dejaré y no me dejarás, no me dejarás Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te dejaré y no me dejarás, me dejarás ¡Vá a ser un pibá! ¡Vá a ser un pibá! ¡Vá a ser un pibá! ¡Y yo sigo maravilloso! ¡En nombre de menores! ¡Vá a ser un pibá! ¡Vamos adelante, hermanos y hermanas! ¡Vamos adelante, los objetos que agradecemos día a día! ¡Sigamos confiados en el Señor! ¡Rapá las uvas, rapá las uvas, a las ganas de! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante, entrega tus problemas en las manos de Dios! ¡Sigamos adelante, entrega tus culpables en la mano de Él! ¡Sigamos adelante! ¡Vamos adelante, desde año 2023, en la obra del Señor! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante, desde año 2023, en la obra del Señor! ¡Vamos adelante, entrega tus manos en la obra del Señor! ¡Vamos adelante, entrega tus manos! ¡Vamos adelante, entrega tus manos en la obra del Señor! Venga lo que venga Dale gracia en el relo de sus procesos Venga lo que va a ser De la alegría también Debemos de darle gracias a todos Digo adelante El pobre Señor Aunque con luz sea Dios está contigo, Dios está a tu lado Hermano y hermana Aun que tu pruebas Todo es gracias a las muchas canciones Y te va a ser Y te va a ser Acabes de la tierra Obre de los bendiciones Que llegan a nuestras vidas Nos haces más a... Nos haces al cergar más a la presencia de Dios Gloria a Jesús Que llamas aplausos a Cristo Jesús A nuestra Madre Santísima A la Virgen María también También queremos animar A todos nuestros hermanos Coquilo a través de Producciones Rosario A los hermanos que se encuentran Radicados en los Estados Unidos También deseamos bendiciones Y a la vez también Animamos a cada vida De nuestros hermanos Que se encuentran Laborando en los Estados Unidos A petición de la familia Y aquí una alabanza Cantamos en la tarde También nos pidieron cantar nuevamente Y lo cantamos Con todo nuestro corazón Esto va Para nuestros hermanos Migrantes Colegas en diferentes partes De otros países ¿Verdad? Y hermanos que están en Canadá Y los hermanos que están en Estados Unidos Están luchando por su familia ¿Verdad? Queremos animar La vida de cada uno de ellos Cantamos Este alabanza La petición de la familia Gloria a Jesús Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Aplausos a nuestros hermanos Migrantes Estos hermanos fueron En busca de una buena vida Estos hermanos Están luchando Están luchando Por su familia Están luchando Pues se fueron Por gusto Se fueron Por una necesidad Y siempre decimos A estos hermanos Que nunca Se olviden de Dios Que nunca se olviden De su familia Cuando salí de mi tierra A los Estados Unidos Quería salir adelante Yo quería prosperar Le dije adiós a mi madre Le di un abrazo a mi amada Con un nudo en la garganta Le tuve que despedir Viento nostalgia y melancolía Al recordar mi tierra natal Viento nostalgia y melancolía Al recordar mi tierra natal Tengo esperanza que algún día pueda abrazar a mi familia Tengo esperanza que algún día pueda abrazar Animamos en el nombre de Dios A todos los hermanos Que se encuentran en los Estados Unidos Que nunca se olviden de Dios Que nunca se aparten de Dios A sus familias Hermanos, hermanas Que están lejos de papá y de mamá Que nunca se olviden de la familia Regresa pronto hermano, hermana Regresa pronto hermano, hermana Su familia los espera Regresa pronto hermano, hermana Cuando puse el desierto Sentía que se moría Y que aún eres querido Con dos oídas Y con un poco de suerte Logré cruzar la frontera Hoy trabajo día a día Porque quiero prosperar Siento nostalgia y melancolía Al recordar mi tierra natal Siento nostalgia y melancolía Al recordar mi tierra natal Es tu esperanza que algún día A mi familia pueda abrazar Es tu esperanza que algún día A mi familia pueda abrazar Dicemos muchas bendiciones a toda la familia Especial en la vida de tu hermano Inicio, se encuentran laborando los Estados Unidos Desde allá queremos agradecer la invitación que nos extendieron Muchas gracias hermanos Por la confianza A nuestra persona Como tú, Aguachá Estuvimos con todo el corazón Con todos ustedes Amén Amén Más aplausos a Cristo Jesús Hermanos hermanos y hermanas Nosotros nos vamos a cantar estas alabanzas Delante de la presencia de Dios Porque más una cosa especial Sino que únicamente el fruto de nuestros labios Se entregamos delante de la presencia de Dios Que son las alabanzas Que son las alabanzas Que son las alabanzas Que son las alabanzas Que entregar en la presencia de Dios Hermanos y hermanas Más dios Familia Por la invitación Y también gracias a la comunidad También por el permiso A esta comunidad También al párroco Aunque la familia Pero la comunidad no permite Y el párroco también Pero gracias a Dios en este lugar todo es hermanos y hermanas que acaban retirar en unos momentos así que no es porque hermanos solo mi hermana mi mamá pero mató nuevamente en recuperación y también en la mañana porque solo tengo una hermana hermanitos hermanos y por esa razón en un momento hermanos y desde ya para la fecha 7 de febrero si Dios ahora si no a través de los medios de comunicación que quieren transmitir otro aniversario más de nuestro ministerio 6 años que van a cantar en diferentes lugares Dios la invitación para esa fecha 7 de febrero en nuestra comunidad San Juan Evangelista de la parroquia de San Francisco con Javier jamás que os siga este tiempo amén que es que son